Y a las puertas de la fase 2 de reapertura económica, seguimos conociendo qué medidas están tomando los pequeños comerciantes al momento de volver a abrir sus negocios. Mire este ejemplo. Utilizando alcohol gel y colocándose su mascarilla, inicia la jornada Jennifer, una joven emprendedora quien tiene un negocio de floristería y detalles en línea. Durante los días de cuarentena los servicios se suspendieron, pero ya poco a poco ha buscado la forma de continuar con el trabajo que realiza con mucha alegría. Un detalle siempre es necesario para cambiar el día de cualquier persona. Está costando porque es bien difícil, la venta ha bajado muchísimo, pero las personas que ya conocen de la floristería, que solo es en línea, nos buscan y nos dicen ya volvieron o pueden hacerme un desayuno, un almuerzo sorpresa o un arreglo floral de fruta o de botellas de licor o lo que sea. Nosotros ahí estamos ya viendo cómo lo podemos hacer. Mientras prepara cada detalle o arreglo solicitado, se encarga de desinfectar sus herramientas. Esto como parte de las medidas implementadas durante la pandemia del COVID-19. Habíamos puesto un aviso que por lo de la cuarentena no habíamos estado haciendo arreglos, ni desayunos, ni almuerzos sorpresas, pero ya con nuestros servicios ya estamos nuevamente tomando siempre las medidas preventivas de lo que es alcohol, cuidarnos con la mascarilla, ¿verdad? Y pues cuando ya vieron que ya estábamos otra vez de vuelta, nos cotizaron por medio de WhatsApp, que es el 79-89-36-70, y ya empezamos a mandar los catálogos. Para mí esto es lo más hermoso que hay porque la verdad que cuando las personas están lejos de la que quiere, la que ama, entonces con los pequeños detalles se va a demostrar que aquí te tengo cerquita. O sea, aunque estemos lejos, la distancia no nos separa y con los pequeños detalles yo te voy a demostrar que te amo o que te quiero mucho. Después de unas horas el arreglo está listo para ser entregado y sorprender a esa personita especial. Y aquí también cumplen con las medidas. Siempre tomamos todas las medidas sanitarias para no tener ningún contacto también con ellas, como pudieron ver. Ella la da rollo, no la tuve que saludar ni nada, ¿verdad? Entonces, y tomando, poniendo alcohol gel, la mascarilla, nunca la quitamos, la verdad. Estoy emocionada gracias a Jennifer que ha sido parte de la sorpresa muy importante y sí sorprendida y contenta que a la distancia me han hecho sentir bien. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Jennifer Hernández, Noticias Cuatro Visión.